¡Vamos! ¡Mierda! Su puta madre Pero vamos, vamos a jugar A Dreamland en el primer juego del reset Cambiando a Robson Queriendo, queriendo aprovechar el bajo ceiling que tiene Con ese, con Frings Que tanto tiene Robson Y... ¡Vayorreta! ¡No, no, no! No lo consigue. Bastante buena DI Lo consigue el Grinchstein al aterrizar ¿Será que lo consigue? ¡Sí! ¡Y lo consigue! ¡Y lo consigue! ¡Y lo consigue! ¡Sí! ¡Lo consiguió! Ganándole por un stock de ventaja. ¡Exacto! ¡Basándole los combos! ¡Sacar otro mod! ¡Sale y vale! ¡Sí! ¡Ven! ¡Sacar otro mod! Yari sacando Los Salem que llega adentro Ahorita en este... ¡Oh, no, no, no! ¿O el Capitán Zack? El Capitán Zack Lo mistake, güey Lo tweak, güey Ahorita vemos al pinche Yaris Ve su pelo, güey, si parece. Ahorita vemos al pinche Yaris güero, güey Oye, sí Ve a la cámara El Capitán Zack va a bailar, güey Exacto, va a bailar. Che, Yaris ahorita está güero, güey Oye, sí, si alguna vez Yaris Entra al top 8 del CEO Va a hacer su baile como Capitán Zack Lo más probable. ¡Uy! ¡Casi se va, güey! I want the next M-Hilo to be MKIL YOW That's what I feel when I had a lead on Leo Y él hizo OPI, OPI en TannenCity. Vamos OPI de Yaris, pero no consiguió nada. Sí, Yaris teniendo la ventaja completa en este primer juego del Reset. ¿Se irá? No. Está ahí. I'm sorry Luffy. I'm very sorry Luffy. I didn't mean to be that mean. Uy, el OPI se lo llevó. Igual ya tiene 140, entonces no será bastante riesgo. Pero sí se lo puede robar. O sea, ya con cualquier golpe. O sea, sí lo puede robar. Pero sí lo puede robar. Yaris. Uy, él hizo el disco. Uy, él hizo el disco. Bastante bueno por Yaris. Si no fue el Spike. Ve ahorita Yaris, está güero el cabrón. Está güero. Ahorita le va a hacer así. Así va. Ahorita le va a hacer Yaris. Así algún día estar jugando con Tweak, y hacerle así. Ahorita le va a hacer así. En el mismo tiempo que él. Estaría cagado. Estaría cagadísimo. Estaría cagadísimo. Estaría cagado por Jair. Solo quiero ganar. Solo quiero ganar. Bueno, ¿lo vas a encontrar otra vez? No. ¿Y lo podemos ver? Ah, no, ¡no! Yo pensé. Yo pensé que él iba a volver a ver. Vi el Air Deutsche de Big Boss y dije, no, ahí fue. No, ahí fue. Se fue el sequestro. No, ahí fue, güey. No, ahí fue, güey. Y ese es Yaris Bueno, vamos a ver Uy, no, sí quiso ese grab, pero dijo No vas a tener nada Siento que me veo muy guapo hoy, güey Exacto En cuanto a guapos del Smash Tú te llevas el premio, Leo Obvio, güey Guapo Abadango Abadango, sí está guapo Abadango, sí O sea, no homo, pero sí está rostro Mi héroe, güey Exacto Y el japonés Uy, se lo casi se lo lleva Yari ya quiere su varo Ya dice, ya quiero mi premio, ya, por favor Ya quiero mi varo, güey Ya quiero ir a ordenar mi disco de Katy Perry Con Amazon Quiere su disco de Katy Perry Sí, Yaris de trazo Sí, Yaris de trazo No, Big Boss ya se está desesperando ya Se ve que ya no sé Alabero No, 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 no No, 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 no I think they win the matchup He should try to use Lucina or Marc I think they win the matchup Like, Beo matchup, no, dude You're way You're stupid, bro Like, Marc and Lucina Don't beat Beo Like, there is no way Why do you think I go there with Captain Sack? Because he knows how to beat Marc And then, let me tell you that that matchup sucks Like, at least even Sí, se fue con el forward Sí, crees que sea este 3-0 How do you fight Rob, especially with Meta Knight? No, sí No, ese es 2-0 No, pero tú crees que sea 3-0 Yo creo que sí Sí, ya dices Ya, Yaris ya se quiere en su casa Ya se quiere el baro Sí, ya por favor Sí, ya por favor How do you fight Rob, especially Meta Knight? The Rob is one of those characters like Toon Link Or like Diddy Kong that can spam a lot of, like, items So you can just... Ok, it's like Mega Man Remember the time that I was playing a Mega Man Home for Glory? So... I would say... Mmm... Like, you told me that day You just need to full hop Then try to land with an air and then start to combo him His... His items aren't that good like Mega Man's It's just the gyro and the... So I think just... You just need to jump high Then land with an air and try to combo him You don't... You don't need to play grounded You're going to lose You're going to get a lot of damage Y aquí vemos a... A Big Boss cambiando a Alimar otra vez Creo que ya le está resultando un poco mejor Pero recordemos que es Bayo así que... Hay que confiarse tanto ¿Serás full main Bayo, Leo? Cuando salga Ultimate? Aunque la estén nerpeando... No... Full main Bayo no, pero sí me gustaría usarla He... 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 So... I don't want to stand rude But I don't care about what you said I would just... I would just go Bayo vs him Like... For some good reason he's bad vs my Bayo Huh... And he's very good vs my Mark He's the best Bayo vs Mark In my opinion Him... Captain Zach and Chuck I think they are the best The best vs Mark I think Tweak's the best Bayo Leos full main Bayo ahora And Downtown So Luffy... Did you hear me a... Did you hear me a... What I said vs Rob? So you don't need to... You just need to do that Like... To be honest... I haven't played a Rob in a long time And every time I find a Rob I go Bayo Ya... 3-0 Ya Yaris ganó 6-0 6-0 Yaris Yaris